Colombia, 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 participa, la urna está abierta. La Cámara Colombiana de la Infraestructura es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente que permanentemente está dialogando con el gobierno frente a las políticas públicas del sector. Su presidente es Juan Martín Caicedo Ferrer. Bueno, el país sabe que hay un rezago histórico en materia de infraestructura. Yo creo que todos hemos compartido, el gobierno, los académicos, los empresarios, la tesis de que el beneficio, dijéramos el valor agregado que va a obtener la infraestructura del desarrollo de los tratados de libre comercio y especialmente el de los Estados Unidos, es que ya no hay disculpa para hacer lo que no hicimos en años anteriores. De alguna manera, los sectores más beneficiados van a ser el aparato productivo, los comerciantes, en fin, los importadores, los exportadores, los consumidores, que van a poder adquirir unos artículos mucho más baratos que los que consumían en el pasado, pero desde el punto de vista de la infraestructura, reitero, lo más importante es que el TLC obliga a este sector a poner al día los corredores que nos llevan a los puertos, los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles y la navegación por río, que van a ser fundamentales para la competitividad y para que estos TLC puedan ser exitosos. Colombia, 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 participa, la urna está abierta.